Volvemos con la directora del IDEAM. Directora, diciembre siempre se ha caracterizado por ser un mes soleado y que los colombianos aprovechan para vacacionar. ¿Habrá lluvias en este fin de año? Sí, la primera semana e incluso la segunda semana podemos tener algunos eventos de lluvias. Esperamos ya no tan fuertes como los que hemos tenido en octubre o que podamos tener en noviembre. Pero recordemos que en diciembre llueve más al sur del país, en sectores del Valle, Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá, porque las lluvias se han desplazado hacia el sur del territorio nacional. Son probables precipitaciones en el centro y sur del territorio nacional.